La Asociación de Hoteleros de Sevilla lanza sus primeras estimaciones para todo lo que queda del verano. Tras un incremento del 2% en los visitantes durante el mes de junio, el gremio espera alcanzar durante julio una ocupación del 65% y de un 68% en el mes de agosto, una subida superior respecto a 2022. En julio, el año 22 fue un 58%, ahora esperamos una subida bastante más importante, creo que llegaremos al 65% y agosto, que hicimos el 68%, pues esperamos empatar con el 68% este año. José Luis Sanz rescata el proyecto de reurbanización del Boulevard de los Mares en Pinomontano para empezar la obra cuanto antes, una actuación que aprobó el Gobierno local el pasado viernes de forma urgente. La intención es renovar totalmente el pavimento y reponer por completo el mobiliario urbano. La Policía Nacional activa la operación verano 2023 para garantizar una protección y seguridad efectivas a los ciudadanos durante sus vacaciones. Entre lo esencial, aparentar que nuestra vivienda permanece habitada y realizar las reservas hoteleras en plataformas online seguras. En deportes, el Betis ha anunciado esta misma tarde la renovación de Manuel Pellegrini como entrenador verde y blanco. El chileno continuará un año más en el banquillo de la entidad. Un anuncio en plena vorágine del mercado. El Sevilla, por su parte, ha presentado este miércoles sus equipaciones para la próxima temporada. Blanca la primera, roja la segunda y azul la tercera. Unas elásticas presentadas bajo el lema muy nuestra. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sevilla se convierte hoy y mañana en el epicentro del debate sobre el cambio climático. Fibes acoge la tercera edición del Congreso Climate Action Sevilla Summit, una cita en la que se reunirán expertos y profesionales en el ámbito de la sostenibilidad, la acción climática y la economía verde y azul. Bajo el lema Preservando el planeta para el futuro, acción, adaptación y resiliencia, esta tercera edición pretende centrarse en grandes proyectos y alternativas en materia energética, como el hidrógeno verde y los biocombustibles, las políticas para la preservación de la biodiversidad, la repercusión del cambio climático sobre el sistema alimentario y la relación entre el cambio climático y el desarrollo sostenible. También ha participado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha avisado sobre el riesgo infinito que supone negar los problemas derivados del cambio climático. Con la llegada del verano y las vacaciones son ya muchos los turistas que han pasado por nuestra ciudad para disfrutar de la cultura sevillana. La afluencia del público a Sevilla este mes pasado ha supuesto un incremento de la ocupación hotelera al 78% respecto al 76% que hubo en junio del 2022. En cuanto a los meses de julio y agosto, la Asociación de Hoteleros de Sevilla y Provincia prevé una subida más notable de las reservas de hoteles en toda la provincia. Nosotros en junio el 22 hicimos un 76,81, aproximadamente un 77. Este año hemos hecho en torno a un 78, por lo cual creo que la mejor ha sido importante. En julio el año 22 fue un 58, ahora esperamos una subida bastante más importante. Creo que llegaremos al 65%. Y agosto, que hicimos el 68%, pues esperamos empatar con el 68% este año. Y yo creo que es lo más importante, o sea, decir, no que vengan más personas, sino que el gasto por turista alojado en Sevilla sea lo más alto posible. Una asociación que precisamente hoy ha puesto en marcha unos bonos turísticos para canjearlos en diferentes establecimientos para disfrutar del ocio de nuestra provincia. Se trata de una iniciativa que tiene como finalidad atraer a turistas a otros espacios culturales de nuestra ciudad. La Asociación de Hoteleros de Sevilla y Provincia ha presentado los bonos de Sevilla Hotel Plus. Estos bonos de descuentos se podrán adquirir en todos los hoteles de Sevilla para poder disfrutar del ocio y la cultura de la provincia. Los bonos de descuentos se podrán adquirir en la reserva de los hoteles de Sevilla y canjear en diferentes establecimientos adheridos en toda la provincia. Cuando el cliente llega al hotel, pues se le pone el producto, se le dan unos justificantes con los cuales va a obtener los descuentos en los sitios que elija. Nosotros, como todo lo que hacemos, no queremos que sea estático porque el que no nada, pues se hunde. Tenemos en previsión que se vayan incorporando más establecimientos. Unos bonos que incluyen establecimientos como Isla Mágica, el Acuario de Sevilla, el Mercado Lonja del Barranco y lugares turísticos como el Palacio de las Dueñas, Itálica o Carmona. Uno de los principales objetivos que nos hemos marcado desde el Ayuntamiento es sin duda incrementar la estancia media de los viajeros en nuestra ciudad, redundando en la economía local y por tanto en la creación de empleo. Queremos que Sevilla se convierta en el destino más deseado del sur de Europa, dando a conocer a lo largo de todo el año una oferta diversificada, innovadora, auténtica y de calidad que contribuye al deseo de prolongar la estancia de nuestros visitantes. Con esta iniciativa, los hoteles, tanto de Sevilla capital como de la provincia, pretenden ofrecer un plus de satisfacción a sus clientes con la oferta de descuentos en diferentes servicios turísticos, de ocio y cultura, durante el verano y hasta finales de este año. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado el rescate del proyecto de reurbanización del Boulevard de los Mares en Pino Montano para empezar la obra cuanto antes. El proyecto fue aprobado de manera urgente por la Junta de Gobierno local y cuenta con una inversión de un millón de euros. Sanz ha visitado esta mañana la barriada donde se ha reunido con los vecinos para explicarles que de haberse demorado más la aprobación se habrían perdido los fondos europeos destinados al proyecto. La intervención en el conocido como Boulevard de los Mares cambiará por completo la imagen de este enclave situado entre las calles Mar de Alborán y Mar Mediterráneo. Así se renovará totalmente el pavimento actualmente deteriorado y se repondrá el mobiliario urbano. En cuanto a su carácter de zona verde, se conservará el arbolado actual al tiempo que se incrementará el número de ejemplares existentes y se instalará un sistema de drenaje urbano. Hace antes de las elecciones estuvimos en el barrio de los Mares comprobando el estado lamentable en el que se encuentra la dejadez y el abandono en el que se encuentra este barrio. Han pasado dos semanas y ya vamos a empezar una obra. Hemos sacado un proyecto de un cajón que estaban a punto de perderse los fondos europeos y vamos a empezar poco a poco a mejorar la barriada de los mares. El proyecto incluye la renovación de la instalación de alumbrado público y la sustitución de los puntos de luz actuales por luces LED, lo que aportará más seguridad a la zona gracias a la iluminación artificial. El nuevo boulevard será igualmente plenamente accesible al garantizarse la accesibilidad universal al concluir las obras de reurbanización. La avenida Eduardo Dato se abrirá al tráfico general a partir de este próximo jueves 6 de julio para facilitar la fluidez del tráfico en la zona que se ha visto afectado en la avenida Luis Montoto como consecuencia del estrechamiento de esta última en su cruce con Luis de Morales por las obras de ampliación del tranvía hasta el centro comercial de Nervión. Hasta ahora Eduardo Dato ha funcionado en sentido único para el tráfico en general en dirección al centro y solo para Tucson y el taxi en sentido salida. A partir de este jueves se habilita el sentido salida a Sevilla para el tráfico en general con dos carriles. Además los vehículos podrán volver a circular por la avenida Ramón y Cajal en su cruce con San Francisco Javier y Diego Martínez Barrio a primeros de agosto independientemente de que la obra del paso subterráneo de Ramón y Cajal a San Francisco Javier continúe bajo tierra. El círculo de empresarios a través de una carta abierta a futuros legisladores y gobernantes se ha emitido una serie de demandas históricas y reivindicaciones, entre ellas elevar la edad de jubilación hasta los 72 años y recuperar la contratación temporal. Además sostiene la idea de abaratar la indemnización por despido para los contratos fijos, bajar las cotizaciones sociales a las empresas y suprimir los impuestos a la riqueza. Con carácter general la carta pide recuperar la capacidad de diálogo y entendimiento y la calidad e independencia de las instituciones al tiempo que reclama respeto y protección para la figura del empresario que asume un mayor compromiso en la generación de riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad. En el ámbito laboral rechaza la reforma del gobierno de coalición porque ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad. Casi 3.000 estudiantes de primaria y secundaria de la provincia de Sevilla participarán este año en el programa de refuerzo estival que comenzó el pasado 3 de julio en Andalucía. En esta quinta edición del programa participan 60 centros educativos sevillanos y cuenta con la implicación de 317 docentes. El alumnado inscrito estará distribuido en dos grupos, uno por cada quincena y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo. El horario previsto será de 9 a 2 y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos. Con esta quinta edición serán casi 50.000 los estudiantes que han participado desde que se pusiera en marcha. Patricia del Pozo ha señalado que esta iniciativa tiene una doble finalidad. Primero y más importante, que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita y por otro, ayudar a las familias andaluzas a conciliar. Quedan 18 días para que se celebren los comicios generales y ya son muchos los sevillanos que están en las zonas costeras disfrutando de sus vacaciones. Es por esto que Correos amplía los horarios de las oficinas de Andalucía para agilizar el voto por Correo. Un total de 19 oficinas serán las que amplíen el horario de atención a la ciudadanía para recoger el voto por Correo. Las oficinas de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga ampliarán en horario de tarde desde las 5 y media hasta las 8 y media. Asimismo, se están habilitando mostradores exclusivos para elecciones y agilizar la atención si la afluencia lo requiere. Pueden consultar las oficinas que se ajustan a este horario en la web correos.es. El Parlamento de Andalucía ha vuelto a ser el escenario para homenajear el 138 aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza, Blas Infante. Un acto que ha servido para pedir una región unida para poner en valor los principios andalucistas de aquel hombre que dio su vida por una Andalucía libre. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y los portavoces de los grupos parlamentarios de PP, PSOE, por Andalucía y Mixto Adelanta Andalucía, además del vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier del Más Infante, entre otros personajes de la política y la sociedad andaluza. El único grupo que nunca participa en esta conmemoración es Vox. Moreno ha aprovechado esta cita para pedir unión de todos los representantes para anteponer los intereses de Andalucía a cualquier otro interés que hay que seguir reivindicando el papel de la comunidad a nivel nacional. En el legado de Blas Infante encontramos muchas de las cosas que nos unen y en las que nos apoyamos precisamente para ser mejores. La libertad, fundamental en cualquier pueblo, el afán regenerador, el impulso integrador que tiene que tener toda sociedad moderna, democrática, la vocación de universalidad que tiene nuestra tierra, siempre mirando hacia afuera, siempre mirando hacia el futuro, siempre en concordia con los demás pueblos. Esas son las herramientas de la paz con las que todavía hoy seguimos construyendo Andalucía. Por su parte, Jesús Aguirre ha puesto en valor la figura de Blas Infante, esencial de nuestra autonomía y del sentimiento andaluz y del orgullo de pertenecer a una tierra sin igual. Y luchó por la igualdad de todos los andaluces y andaluzas. Luchó por la defensa de los derechos de todos y por la lucha de las libertades para todos los ciudadanos que habitan al Andaluz. En definitiva, se convirtió en el referente de un pueblo, en un momento histórico difícil. Aquello desembocó en que Andalucía adquiriese unas oportunidades reales que hoy en día velamos para que se cumplan aquí en la Cámara Autonómica. El vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier del Más Infante, ha considerado que el mensaje de Blas Infante sigue vigente y su apuesta de futuro y el ideal andaluz es una reflexión sobre la problemática de su presente y fija las bases para construir un futuro más digno para Andalucía. Blas Infante fue el primero que comprendió la historia de Andalucía a partir de la historia de una nación propia. Nunca como miembro de un país conquistado, sino como un todo en sí, por lo que consideraba necesario asumir una previa toma de conciencia y recuerdo de nuevo sus palabras. Los andaluces tenemos que acostumbrarnos a no sentirnos agarbiados permanentemente. Debemos sentir la tremenda responsabilidad que como andaluces tenemos y esa será nuestra gran fuerza. Con la llegada del verano es más importante que nunca reforzar la seguridad con respecto a una serie de delitos que aumentan en estas fechas las estafas online y los robos en domicilio. La Policía Nacional activa la operación verano 2023 para estar al tanto de todo lo necesario. El objetivo principal de esta campaña es proporcionar una efectiva protección y seguridad para el disfrute de todas las actividades ligadas al turismo, así como a todos los ciudadanos. Por ejemplo, para prevenir el robo en domicilios, lo ideal es aparentar que nuestra casa está habitada a través de una serie de medidas muy sencillas. Ello puede conseguirse instalando pequeños sistemas de domótica o bien designando a una persona de nuestra confianza para que vacíe el buzón de la correspondencia durante nuestra ausencia. Asegúrate de cerrar bien puertas y ventanas y si dispones de alarma, no olvides conectarla. Si, por ejemplo, estás en la calle haciendo turismo, evita viajar con mucho dinero en efectivo u objetos de valor y mantén siempre tus pertenencias a resguardo para disuadir a los carteristas. Si, por ejemplo, vas a viajar en transporte público, no lleves mucho dinero en efectivo y si no tienes otro remedio, intenta fraccionarlo en diferentes partes del cuerpo. Procura no poner tu teléfono móvil o cartera en el bolsillo trasero de tu pantalón. Siempre es preferible llevarlo en bolsillos delanteros o internos entre nuestras prendas. Por último, si has decidido reservar tus alojamientos vía online, realiza las comunicaciones y los pagos siempre en una plataforma de confianza. Mucho cuidado además con los SMS o los e-mails con enlaces sospechosos y desconfía de ofertas que combinen precios excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy atractivos. Además, no envíes fotografías de tu documentación personal. Si has sido víctima de un delito, puedes ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional en cualquiera de sus comisarías. Son imágenes extraídas de la red Social Drive. En ellas vemos cómo dos hombres llegan a las manos en el barrio de Triana. Uno de ellos ha resultado herido tras la reyerta provocada por un intento de robo. La víctima, tal y como se puede apreciar en las imágenes, terminó con el rostro ensangrentado cuando recibió un puñetazo por parte de su agresor. Los hechos ocurrieron en la calle Farmacéutico Murillo Herrera. En el vídeo difundido en redes se puede ver a dos hombres discutiendo, presumiblemente, tras un intento de robo por parte de uno de ellos. El agresor, en un evidente estado de nerviosismo, se enfrenta a la víctima, llegando incluso a invadir la calzada e impidiendo el paso de los vehículos. Tras una conversación irreproducible, uno de los hombres se acerca violentamente al otro y le propina varios golpes, acertando con uno de ellos en el rostro del agredido. Más en sucesos, la audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un varón por abusar sexualmente de su sobrina cuando la misma contaba con entre 4 y 12 años de edad, diciéndole a la niña que era un juego entre ellos y que no podía decírselo a nadie. La menor acudía entre dos y tres veces por semana al domicilio del acusado para visitar a su abuela. En ese momento, el condenado aprovechaba la presencia de la menor para dirigirla a su dormitorio donde practicaba los abusos. Se declara aprobado que no consta que el acusado emplease fuerza o violencia para llevar a cabo estos hechos, pero la víctima sufre como consecuencia de los hechos sentimientos negativos hacia sí misma y afloramiento de los sentimientos de repulsa hacia su cuerpo y a los varones. El acusado deberá indemnizarla, además con hasta 10.000 euros. Vamos con los deportes. Manuel Pellegrini será el técnico del Real Betis hasta 2026. El Club Verdi Blanco ha oficializado la renovación de su contrato esta misma tarde. El anuncio se ha producido mientras la expedición Verdi Blanca marcha a Alemania para realizar la pretemporada. El contrato del ingeniero finalizaba en la temporada 24-25. Así las cosas y teniendo en cuenta que Pellegrini se destaca por cumplir sus contratos y que no pase nada raro de aquí, entonces el proyecto que encabeza el técnico chileno en el Betis desde que llegara en verano de 2020 se extenderá de momento por seis temporadas. Uno de los entrenadores que más tiempo estará dirigiendo el banquillo del primer equipo Verdi Blanco. Aunque el técnico recibió una mareante oferta del fútbol árabe, ha optado por continuar en el proyecto de la entidad. Ya se encuentra el Real Betis en tierras alemanas para realizar su primer stage de la pretemporada. En Sevilla no han tenido contacto con el césped y solo han efectuado los reconocimientos médicos. Carballo está en la concentración y no está Edgar. Edgar González podría convertirse en la primera venta del Real Betis en este mercado de verano. El Almería sería el destino del central que dejaría unos 4,5 millones de euros en las arcas de la entidad. Una interesante cantidad para el club por un jugador de su cantera en un mercado en el que los heliopolitanos necesitan hacer caja para sanear sus cuentas y también afrontar otras operaciones. Edgar con Manuel Pellegrini se ha asentado en el primer equipo vético regresando a la posición de central después de que también actuara como medio centro. Pero desde el club se da por buena la operación y saldrá. El otro jugador es Loren Morón. El delantero está muy cerca de llegar a un acuerdo para rescindir su contrato que concluye en 2024. El atacante ha sido citado en la primera sesión del Betis en Sevilla para pasar los pertinentes reconocimientos médicos pero posiblemente no viaje a Alemania dado que tiene avanzada su salida a Laris de Salónica. Loren no cuenta para el técnico chileno como ya se evidenció en las dos últimas campañas. En la 21-22 fue cedido al español con un rendimiento irregular y en la 22-23 estuvo en la primera parte en el Betis casi inédito y se marchó en las últimas fechas del mercado de enero a Las Palmas con el que ascendió a pesar de que no fue utilizado en el tramo decisivo. Según publican los compañeros de El Desmarque, Paul, el centrocampista verdiblanco ha recibido en las últimas horas el interés de varios equipos de Grecia y Turquía donde guarda un cartel interesante. Su entorno trabaja en encontrar la mejor de las opciones para las dos partes aunque de momento no hay avances. El Real Betis pide una cantidad por este futbolista que también entrará en el mercado entre los 4 y 5 millones pero por el momento no hay ningún club que haya presentado una oferta formal pese que sí se han interesado en su situación. Más asuntos, gran representación de Beticos en el primer partido de la selección española sub-19 en el europeo de Malta. Dani Pérez, Diao y Félix Martí han participado con diferentes roles este martes. Un encuentro que ha acabado con victoria del combinado nacional por 2-1. De los tres Beticos solo Dani Pérez fue titular. El centrocampista salió en el equipo y se mostró muy participativo en la creación partiendo desde el sector izquierdo. En el minuto 73 dejó su puesto por Diao. Ya en el descuento salió al campo Félix Martí quien precisamente este martes se oficializaba sucesión a la Morevieta de segunda. El europeo ha provocado que los canteranos Beticos no puedan estar a las órdenes de Pellegrini en estos primeros días de trabajo del Real Betis. Dani Pérez y Diao tenían muchas papeletas para haber sido citados por el ingeniero para este primer tramo de la pretemporada. Al Sevilla le queda apenas unos días para empezar la pretemporada que tendrá lugar el próximo 8 de julio en la Ciudad Deportiva antes de poner rumbo a Monte Castillo para empezar su primer stage. Los jugadores apuran sus días de vacaciones y hay algunos que se preparan para iniciar los entrenamientos como es el caso de Marcao. El brasileño estuvo ejercitándose estos días con un equipo femenino de fútbol 7 de Brasil. El central del Sevilla está poniéndose a punto antes de reunirse con toda la plantilla. El ex de Galatasaray se ha puesto en serio para estar lo mejor posible físicamente y hacerse un hueco en el once de Mentilivas. Recordemos que el central no ha rendido al nivel esperado la pasada campaña puesto que las lesiones le impidieron poder disputar más minutos con la elástica sevillita. Y cerramos los deportes con las buenas noticias que llegan desde el hospital Virgen del Rocío. Sergio Rico sigue avanzando en su recuperación y tal y como ha confirmado su mujer Alba Silva ya está en planta. La salida del hospital aclaraba que le han subido a planta y que va todo muy bien. Toda la familia está muy contenta y como ha desvelado su esposa y que todos los movimientos se produjeron ayer por la tarde noche. También ha aclarado que ya pueden estar con él 24 horas y que están muy felices. Hay que recordar que Sergio Rico sufrió el accidente en el Rocío desde aquel 28 de mayo. Ha estado ingresado en el hospital donde se ha mantenido estable dentro de la gravedad y ahora da un gran avance en su recuperación aunque se desconoce cuándo se podría finalizar su ingreso. Y conocemos ahora la previsión del tiempo para mañana jueves. Nos acercamos poco a poco a este segundo fin de semana de julio. Los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambio. Las mínimas serán de 19 grados en Constantina, 20 grados en Castillo de la Guarda, Éfija, Librija y Sevilla Capital. 21 grados en Morón de la Frontera. En cuanto a las máximas en Constantina tendremos 34 grados, 35 en Castillo de la Guarda, Librija y Morón de la Frontera. Y en Sevilla Capital 37 grados. Los vientos serán variables flojos tendiendo a componente oeste. En cuestión de una hora y media actuará en la Plaza de España el cantante Marco Antonio Solís. Una actuación es marcada en el icónica Fest de Sevilla. El cantante mexicano que comenzó su carrera en los años 70 en el grupo Los Bukis ofrece este concierto perteneciente a su gira Tour Mundial 2023. En los 90 continúa en solitario y ha sido distinguido con diferentes premios entre los que se incluyen cinco Grammys latinos. Con su música nos despedimos hasta mañana. Gracias por estar al otro lado. Vives Vives Remedios